Paz y bien, mi hermano, mi hermana. En este domingo el Evangelio nos trae la siguiente frase. En aquel tiempo, como dijeran algunos acerca del templo, que estaba adornado de bellas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo, Esto que veis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sean destruidas. Hoy el Evangelio nos habla de la última venida del Hijo del Hombre. Se acerca al final del año litúrgico y la Iglesia nos presenta la parucía y al mismo tiempo quiere que pensemos en nuestras postrimerías, en nuestra muerte, en el juicio, en el infierno o el cielo. El fin de un viaje sabemos que condiciona su realización. Si queremos ir quizá al infierno y ojalá este no sea nuestro deseo, nos podemos comportar de una manera determinada de acuerdo con el término de nuestro viaje. Pero si escogemos el cielo, hemos de ser coherentes con la gloria que queremos conquistar. Al infierno no va nadie por la fuerza, ni al cielo tampoco. Sabemos que Dios es justo y da a cada uno lo que se ha ganado, ni más ni menos. No castiga ni premia arbitrariamente. Movido por simpatías o antipatías. Dios respeta nuestra libertad. Sin embargo, hay que tener presente que al salir de este mundo, la libertad ya no podrá escoger. El árbol permanecerá tendido por el lado en que haya caído. Morir en pecado mortal sin estar arrepentidos, ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia elección. ¿Te imaginas la grandiosidad del espectáculo, mi hermano, mi hermana? Los hombres y las mujeres de todas las razas y de todos los tiempos, con nuestro cuerpo resucitado y nuestra alma, compareceremos delante de Jesucristo, que presidirá el acto con gran poder y majestad. Que podamos entonces pensar siempre en este momento final, en el que todos estaremos reunidos a los pies del Maestro, siempre y cuando hemos y hagamos en este mundo lo que nos corresponde como cristianos, como hijos de la luz. Que el Señor nos conceda esta gracia. Que Él nos bendiga y nos guarde, y que haga resplandecer su rostro sobre nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien. ¡Gracias!